¡Para el Perú y el Mundo! 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 Con toda la organización de la ceremonia de la misa, esperamos que lleguen los invitados, los oferentes y pasemos un bonito día. ¡Para el Perú y el Mundo! 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 ¡Para el Mundo! ¡Para el Perú y el Mundo! ¡Para el Perú y el Mundo! ¡Para el Mundo! ¡Para el Perú y 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 el Mundo! ¡Para 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 el Mundo! Gracias. Gracias, amigos. ¡Salud! Hermanos matarenos, mi distinguida concurrencia, tengan todos ustedes un buen y cordial estar. Primeramente, quisiera dar las gracias a Dios y a la Virgen Cantelaria por darme la oportunidad de tomar la palabra en esta fecha significativa y lo hago a nombre de la institución Asociación Hijos de Matara, presidido por nuestro hermano Carlos Dávila Ignacio. Gracias. 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 Gracias.